Papalote, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal, dale un me gusta, compártelo, pero suscríbete y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo suba una broma telefónica. Y también reciba la notificación cuando yo haga el en vivo. Todos los días, de lunes a viernes, estoy haciendo un en vivo con mi hermanito Felo dando los deportes y Mike zafaconeando a los urbanos. Ya lo saben, eso es todos los días a las 7 de la noche por aquí, por mi canal de YouTube, el todo incluido con el papalote. Y si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi whatsapp, si no te más, 34640-318830 o si no, escríbeme a mi email, rubinpapalote.gmail.com Esta broma telefónica me llamó mi hermanito Francisco y me dice, papalote, te tengo una broma de un pana mío que se llama Viviano. Sucede que a él le gusta la mujer de otro pana mío. Sí, le gusta, se le nota que le gusta ese rubión. Así que llámalo, vamos a hacer una broma, ¿qué tú crees? Yo le dije, bueno, pues ya tú sabes que a mí me gusta el bochiche. Y le metimos mano. Aquí están los saluditos. Saluditos para Juan Díaz, que no critica que comenzamos un tema. Eso es el en vivo, que comenzamos un tema, que brincamos a otro. Pero esto es todo incluido. Aquí nos estamos curando, eh. Juan Díaz, cógelo suave. Lo de Angelo. Luis Alberto Mota. El jinguesito y después la broma. Sí, buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? El hermano de Meiki, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. Coño, pero la verdad que todo es un descarado bien grande. ¿Por qué? Salen a compartir y tú estás enamorando de la mujer. Tú eres un freco. ¿La mujer de quién, padre? A la rubia. ¿De cuál, Meiki? ¿Qué es Meiki usted me está hablando? Ahora tú no sabes quién es Meiki, el bartender de ahí, de la occidental, de Botacana. Ah, no, yo no sé quién es ese. Deja tu frecura, que esa rubia es demasiado pa' ti. Bueno, ¿quién es que me está hablando, padre, vos? ¿Qué es el número mío? Tú sepas que yo sé lo que está pasando, que te da confianza. Oye, pero dímelo de frente, ma. Ya, pero si eres esa llamada, ¿quién es que te ha hablado de disparate? No, espérate, déjalo tranquilo. ¡Cierre ese disparate! ¡Déjalo tranquilo! ¡Que cierre ese disparate! Que tú sabes bien lo que te estoy diciendo a ti. ¿Y quién es ese baboso que está ahí? ¡Que cierre ese disparate! Te dan la confianza, ma. ¿Esa rubia es demasiado pa' ti? Eso es el término de discutir pa' mujercita, loco. Si tú tienes que hacer algo, tú bienes. Lo dices de frente. Exactamente. Y no te discutir, lo que eso no está bien. No, es pa' que tú seas pa' que ya yo sé todo. Es que no hay que llegar a discutir. Usted tiene que decir algo, usted viene y se lo dice. ¿Entiendes? Si usted tiene que decirle a esta perro muerto, usted se lo dice. Se lo estoy dejando saber pa' qué... No, no, pa' qué sepa que no está cogiendo de pendejo a Meike, que no lo está cogiendo de pendejo. Y no es así. ¿Quién es Meike? Es el lúcido en el Meike. ¿Qué tú haces con el teléfono ajeno, coño? Si tú no sabes lo que se está hablando, maricón. Este es un mujecita. Pero eso es lo que es un baboso. Es un baboso. Es que si era como un caro, ¿eh? ¿Cuál es el número? Es el hombre que es... Pero este es un mujecita, porque el hombre no se... El hombre no se... Dije que está cogiendo de pendejo. Y a quien es un mujecita, él también no te importa. ¿Qué no te importa? ¿Cómo que no se importa? Yo soy hermano de él, ¿no? Yo soy hermano de él también, coño, maricón. Yo soy hermano de él, por eso es que tengo el teléfono en la mano. Alto. Entonces, si tú no sabes... ¿Qué no soy yo, coño? Sí, mire. Por la mierda, coño. Y tú, sucio, baboso. Venga, venga, venga aquí. Si tú no sabes lo que es, coño. Óyeme, el tal medio o cualquier cosa, le pasa algo a él y tú te preparas. Le voy a tirarte un capturio al número tuyo. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, que yo lo quiero... No, yo te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo ya. Padre, cállese. Dime quién eres tú, güey. El número tuyo, dime quién eres tú. Te voy a caer a ti en el occidente, allá en Punta Cana, para que tú veas quién soy yo. Ya, yo tengo el número de él aquí. Yo voy a... Le mandarlo para allá abajo, cuando el teatro se... Dígame. ¿Y por qué tú me bloqueaste a mí? Te lo que es un baboso, papá. Te lo que es un baboso. Te lo que es un baboso. Porque ya yo sé quién es, papá. Oíste, ya yo sé quién es. Ah, sí. Olvídate de eso, tranquilo, papá. Oye, ya tú sabes quién es. Que tú y yo no lo vamos a ver acá, mariconazo. Que tú eres un freco. Yo te voy a decir freco a ti, oíste. No, yo te voy a decir freco a ti, oíste, mariconazo. Yo no subo ahora para Igué, para decirle si yo estoy freco o no. Pero vea acá, maldito negro el día. Una mujer como Garina te va a hacer caso a ti, su viejo, ratrero. Oye, yo le dije a ti, nos vemos en Igué. Yo voy a subir para Igué, para que tú y yo nos vemos. Para que tú sepas quién soy yo, papá. Pero querés tú, ratrero. Maricon, te dije mil veces. Maricon. No, tranquilo, tranquilo, papá. Tranquilo. Tranquilo, en persona y a donde quiera. Mira, tú no eres como yo. Tú no tienes hielo. Esa es rubia demasiado para ti. Tú eres hembra, tú tienes que usar espalda. Esa es rubia demasiado para ti. Tú tienes que usar espalda. Es más, no estoy enamorado de ella. Te la voy a quitar. Te la voy a quitar atento a mí. Y no estoy enamorado de ella. ¿Y con qué? ¿Con qué, sucio viejo, ratrero, coño? Mariconazo, tú tienes que morirte. Usted no tiene que estar discutiendo con gente. Mira, a la otra mujercita, coño, ahí hablando mierda. Te dan, coño, la confianza. Y te enamorando a la mujer, trae a los amigos. Sucio viejo, ratrero. Oye, de qué la confianza. Oye, de qué la confianza. ¿Qué confianza tú me diste? Una compañera de trabajo, coño. Tranquila. No te apures, que yo te cojo a ti, hijo de tu marquita madrina, coño. No, dímelo como tú me lo dijiste ahorita, papá. Oíste, dímelo. Y te lo voy a decir en persona. Dímelo. Sí, dímelo en persona. Para arrancarte el pescuezo con todo. Ay, chucha, tú hablas mucho. Tú pareces que estás en vicio. Sí, en vicio. ¿Tú sabes quién es Francisco? Sí, yo sé quién es Francisco. Ah, bueno. Pues yo soy Rubén el Papalote. Y él me llamó a mí para que te hiciera una broma telefónica. ¡Caíste! ¡Oíste, Viviano! ¡Viviano! ¿Se fue? ¡Me colgó! ¡Se fue! ¡Me colgó hasta aquí! Llámalo para atrás. Es lo que me va a decir hasta el marco que va a morir, porque tiene que estar tomando. Llámalo, espérate. Hasta a mí me bloqueó. Oye, oye, la cuerda. Yo te arranco el pescuezo de mato y he enamorado de ella, coño. Yo creo que hasta a mí me bloqueó el nazaroso ese. Papalote, si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi whatsapp. Si no te más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email. RubénPapalote.com Ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes, estoy haciendo mi en vivo, a las 7 de la noche, por aquí, por mi canal de YouTube. El todo incluido, con el papalote. Felo, con los deportes, el mejor, el camionero de New Jersey. Y May, zafaconeando a los urbanos, como él sabe hacerlo. Ya lo saben, por aquí, por mi canal de YouTube, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. ¡Bechito! Y suscríbete a mi canal. Papalote, si no olvidaron unos saluditos aquí. Me pican, picao. Carmen Gutiérrez, de Ecuador. Josefina Alvarado, de Miami. Benjamín Alcántara. John Smith. Y Marta Gutiérrez, de Panamá. Ay, Dios mío, pero que el negro está querido por todos lados. Ya lo saben, sigan en sintonía con mi canal de YouTube, Rubén El Papalote. Y suscríbete, dale a la campanita, para que recibas todas las notificaciones. ¡Bechito!